¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Renato, cuéntame, ¿qué se siente ser el primer ganador de la promoción mochilera de Sublime? Pues hasta ahorita no lo puedo creer. Ya tenemos al primer ganador del viaje más feliz de su vida. Tú puedes ser el próximo. Sigue participando si quieres ser el ganador de un viaje por seis ciudades de Sudamérica con tres amigos. Además hay pasajes nacionales, cientos de mochilas y miles de sublimes. Entra a blogdemochila.com